A-A-Aplastando botones Junior Fernández DJ Y más vaca ¡Al mejor DJ! Como un día sin el sol Como una noche sin estrellas Así es una ilusión Que no puedes tenerla Se despierta el furor Guardado en mi corazón Pero nadie me oye El silencio triunfó Otra vez me mudó Quiero curar mis heridas Pero no por encima Quiero quemar el veneno Para tener la verdad Así quiero sanar El cuchillo profundo Sacando los gusanos Que me comen En el alma Que me hace llorar Guardián de la puerta de amor Déjame entrar Necesito tu calor Quiero acariciar Mi estrella Mi estrella otra vez Mi estrella otra vez Lo que es la realidad Lo que es la realidad Por favor Guardián 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 Ver clienteza Necesito Mi estrella Guardián Marc De la puerta De Val De Ro De De tir De Ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que un día fue amor en amargura se volvió Ella quiere regresar el tiempo que pasó Para poder revivir los placeres del ayer Ya no puede ver las cosas igual Porque en el mar de olvido Todo ya quedó Todo ya el océano ha perdido su color azul Las estrellas miran La luna la abraza Y un ángel llora Pasaron ya los años Y a él se olvidó De el amor que prometió Cuando la conoció Entra a la habitación Y en la cama Él la vio Tocla su cuerpo frío Y la tristeza en la un rato Las flores ya llegaron El poema empezó Sobre una tumba fría Él llora su dolor Él solo quiere regresar El tiempo que pasó Para poder perderse así En la hermosura de su voz Ya no puede ver las cosas igual Porque en el mar de olvido Todo ya quedó Y al cielo ha perdido su color azul Las estrellas miran La luna la abraza Y un ángel llora Las estrellas miran La luna la abraza Y un ángel llora ¡Suscríbete! 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 DJ Buenas noches Mucho gusto Eras una chica más Después de cinco minutos Estas son las mezclas exclusivas De Junior Fernández Sin tocarme algo dentro Se encendió En tus ojos Se hacía tarde Y me olvidaba del reloj Estos días A tu lado me enseñaron Que en verdad No hay tiempo determinado Para comenzar a amar Siento algo Tan profundo Que no tiene explicación No hay razón ni lógica En mi corazón Entra en mi vida Y te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida Yo te enamoré Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Te llego Buenas noches Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos No puedo volver No puedo volver atrás Entra en mi vida Entra en mi vida Déjame entrar Déjame entrar Pero empecé a necesitar Cuando estoy lejos de ti Cuando estoy lejos de ti Porque cuando estoy lejos de ti Todo deja de existir Todo deja de existir Porque estás dentro mío Palpitando conmigo Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir o morir Sin tu amor Y me niego a perderte Si no puedo tenerte Ya no hay nadie Que pueda arrancarte Que pueda borrarte de mí Dentro de mí Cuando estoy lejos de ti Cuando estoy lejos de ti Me hacen falta tus caricias Cuando estoy lejos de ti Se me nubla la razón Porque si no estás aquí Hay un vacío en mi pecho Que no lo llena el recuerdo De tanta pasión Cuando estoy lejos de ti Todo deja de existir Porque estás dentro mío Palpitando conmigo Ya no puedo vivir o morir Sin tu amor Y me niego a perderte Si no puedo tenerte Ya no hay nadie Que pueda arrancarte Que pueda borrarte de mí Dentro de mí Ya está escrito en el destino Que se crucen los caminos Más allá del horizonte Donde nacen corazones Mezclas en el destino Porque estás dentro mío Palpitando conmigo Ya no puedo vivir o morir Sin tu amor Y me niego a perderte Si no puedo tenerte Ya no hay nadie Que pueda arrancarte Que pueda borrarte de mí Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí Estas son Las mezclas exclusivas De Júlio Fernández Que me apostaría Yo toda mi vida Y más bacán Por amarte Y por hablarte Uterales Pero que diablo Si he perdido todo mi tiempo Y por mis errores Ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos Tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó Su final Antes Antes Jamás imaginé Que llegaría a perderte Llegué a sentirme Tan seguro De tenerte Pero ves Mi vida Que no fue así Pero que diablo Ya perdí Todo mi tiempo Y por mis errores Ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos Tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó Que no me gustó Su final Antes 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 Mezclas en vivo Y espero que ustedes también Mezclas en vivo Dile que yo voy a estar bien Que no será primera vez Dile que el tiempo borra Todo amor Todo amor y todo amanecer Tal vez Dile que me has visto mejor Que hablo muy poco de su amor Que pronto voy a estar amando a alguien más como es normal O tal vez O tal vez Dile que me muero por besarla Que en las noches vuelvo a amarla Aunque no esté junto a mí Dile que mi vida es extrañarla Que si vuelve puedo amarla Que si vuelve puedo amarla Aunque no me quiera a mí Dile mi nueva dirección Dile que me llame por favor Dile que podemos hablar de amistad Como es normal O tal vez Dile que me muero por besarla Que en las noches vuelvo a amarla Aunque no esté junto a mí Dile que mi vida es extrañarla Que si vuelve puedo amarla Aunque no me quiera a mí Dile que yo voy a estar bien Dile que me muero por besarla Dile que me muero por besarla Que en las noches vuelvo a amarla Aunque no esté junto a mí Dile que mi vida es extrañarla Dile que mi vida es extrañarla Que si vuelve puedo amarla Aunque no me quiera a mí Dile 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 que mi vida es extrañarla Ella tiene todo lo que siempre soñé Es la chica que busqué Es la chispa de mi piel Mi primer amor, mi primera vez Era el regalo que tanto esperé Cuando no pensaba ya El volverme a enamorar Ella es como el sol de otro amanecer Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Pero yo sé que ella me quiere a mí Y que juega contigo Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas Que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Lucharé Cuando está conmigo la hago mujer Le doy todo lo que sé Mi futuro y mi ayer La sé despertar La sé comprender Cuando está conmigo Es niña otra vez Cada beso se abre a miel Es amiga de los dos Pero en el amor jugamos los tres Por el amor de esa mujer Por el amor de esa mujer Somos dos hombres con un mismo destino Y aunque me digas Que ella es para ti Y aunque seas mi amigo Lucharé Lucharé Mezclas en vivo Mezclas en vivo Aplastando botones A veces pienso que te miento Cuando te juro y te quiero Porque esto ya no es querer A veces creo que he muerto Cuando no estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más Algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más Algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Mezclas en vivo A veces creo que he vivido Más de mil años contigo Porque sé que esto ya no es querer A veces pienso que eres mentira A veces pienso que eres mentira Por como entraste en mi vida Porque sé que esto ya no es querer Es algo más Algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más Algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es darte un beso cada noche Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Y yo sé que no es querer Porque en tus ojos yo me puedo perder Contigo olvido lo que es temer ¿Acaso no sabes que tú eres para mí? La noche, el día y mi vivir La sangre, mis venas Lo doy todo por ti Contigo el mundo no tiene final Y el tiempo no se nos va a acabar Es algo más Que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Mezclas en vivo Porque somos algo más Porque somos algo más Desde que te fuiste Desde que te fuiste Te veo en todos lados Tu voz inspecciona Mi oso y mi trabajo En casa tu nada me recibe con besos Y en la cama me abraza tu ausencia Y hace arder mi piel Y duermo amando el álbum de fotos Tu moda Y así todos los días Ya estoy cansado de tanta joda Y se repite la historia No sales de mi memoria Mi mente hoy se alimenta Solo del pasado Sabe que esa es la única manera De estar a tu lado Maldita bruja Que mi corazón destrujas Libérame de tu hechizo Y mi sufrir No quiero que estos días Se vuelvan a repetir Quiero olvidarte Pero tu recuerdo Está bien cimentado Es como querer hacer bueno A un ser humano Como intentar acariciar sin manos O asegurar que el presidente De los USA No ha matado Desatornilla De mi cerebro Ya me estás haciendo Perfecto el sufrimiento Sin querer te nombro Tú me has maldecido No te culpo Pues por aún amarte Me maldigo yo mismo Y se repite La historia No sales de mi memoria Mi mente hoy se alimenta Solo del pasado Sabe que esa es la única manera De estar a tu lado Maldita bruja Que mi corazón destrujas Libérame de tu hechizo Y mi sufrir No quiero que estos días Se vuelvan a repetir Mezclas en ti Y se repite la historia Maldita bruja Que mi corazón destrujas Libérame de tu hechizo Y mi sufrir No quiero que estos días Se vuelvan a repetir Desde que te fuiste Te veo en todos lados Será que estoy loco O aún enamorado Estas son las mezclas exclusivas De Junior Fernández No me llores No me vayas a hacer Llorar a mí Dame Dame tu mano Tentalo Mi niña Quiero verte reír Abrázame fuerte Ven corriendo a mí Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Al mejor DJ Tú Estás dormida Y yo te abrazo y siento Te respiras Suena Con tu sonrisa Te beso Muy despacio En las mejillas Necesito verte Donde quiera que estés Te quiero, te quiero, te quiero Y no hago otra cosa Que pensar en ti Solo vivo y despido Solo vivo y despido Para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Mezclas en vivo Mezclas en vivo Te quiero, te quiero, mezclas en vivo Te quiero, mezclas en vivo Ven corriendo a mí Déjame que te diga otra vez que te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Junio Fernández DJ ¡Suscríbete al canal!